En la tienda oficial de Microsoft en eBay se está vendiendo lo que es Grand Theft Auto 5 para Xbox 360 a sólo 20 dólares. El envío es totalmente gratis. Esto en principio se debe a que como ya se anunció la nueva generación, por así decirlo, de este juego, entonces van a ser recortes de bastantes juegos. Incluyendo este, también tenemos Assassin's Creed 4, Black Flag, NBA 2K14 y Call of Duty Ghosts por sólo 25 dólares. También tienen a Battlefield 4 por sólo 30 dólares. No desaprovechen esta oportunidad y vayan a comprarlos.